Hola, hoy es viernes 27 de noviembre del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del DAX de Alemania. El DAX de Alemania, después de que llegó a un mínimo alrededor de los 11.306 puntos, de aquí retrocede hacia arriba, recupera todo este terreno que perdió durante estos días y forma acá arriba un triángulo simétrico. Después del triángulo simétrico, el índice intenta regresar con su tendencia alcista que traía y es posible que llegue a visitar este máximo alrededor de los 13.470 puntos. La media mueble exponencial de 55 días ha girado otra vez de nuevo hacia arriba y esto es indicación de que está regresando la tendencia alcista. Sobre el gráfico semanal vemos que de superar esta zona de los 13.470 puntos, el DAX podría volver al máximo de este año alrededor de los 13.825 puntos. Sobre el gráfico semanal también vemos que acá se ha formado un cruce dorado donde la media mueble exponencial de 55 semanas cruza por encima de la media mueble exponencial de 200 semanas. Esto tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo, por lo tanto es posible que regrese con su tendencia al alza. De corregir hacia abajo es posible que la zona de los 13.000 puntos vuelva a actuar como soporte, así como lo hizo recientemente donde formó el triángulo simétrico.